Cuando hablamos de maltrato, nos referimos a todo acto que lesiona enormemente a un niño, a una niña, a un adolescente o a un adulto. Puede darse de manera física, a través del golpe, ya sea un jalón de orejas, un empujón u otra forma, un correazo o psicológico, que es el menos visible pero que hace daños profundos. Generalmente los niños están siendo agredidos y no solo están siendo agredidos en la casa, están siendo agredidos en la familia, están siendo agredidos en la escuela, están siendo agredidos en la comunidad. Si yo veo que mi hijo que ha ido al colegio y que regresa a la casa empieza a tener comportamientos no normales, es decir, se vuelve un niño retraído, se vuelve un niño poco comunicativo. Hay muchos casos que los niños retroceden, ¿no? Empiezan a orinarse en la cama, empiezan a encerrarse en sí mismos, empiezan a tener miedo a la oscuridad. Es decir, hay un conjunto de factores que son indicios para que los padres nos demos cuenta que nuestros hijos están siendo víctimas de algo. Tengo que estar atenta a todos los comportamientos y reacciones de nuestros hijos. Eso dentro del espacio de la casa, pero también tendré que acompañarlo más, estar más atento a los lugares que él visita, las relaciones que tiene con otros amigos, cómo está, por ejemplo, su rendimiento escolar en la escuela, porque muchos chicos, si son producto de maltrato, de violencia en la escuela, ya no quieren ir a la escuela, ¿no? Si el profesor en el colegio se da cuenta de que el niño no hace las tareas, de que el niño no se concentra, de que el niño es agresivo, de que el niño se retrae, entonces es algo, o no pone atención en las clases, en lo que está explicando el profesor, entonces el docente tiene que estar atento a ese tipo de reacciones y tiene que preguntarse que pasa algo. O también hay situaciones de maltrato, de violencia cuando hay demasiada sobreprotección. Claro, porque no lo estamos dejando desarrollar, o no dejamos que él se vista, no dejamos que él escoja su ropa, así no nos guste. Eso es parte de la afirmación de su propia personalidad. Pero los padres nos sentimos felices porque nosotros le pusimos un pantalón, un chorro, un polo, en contra de la voluntad del niño, pero ya pues se lo puse. Entonces ahí hay un acto de poder, del más fuerte frente al más débil, y eso ya es violencia, eso es maltrato, eso es agresión, y el niño lo va a percibir así. Tenemos la responsabilidad de vigilar, tenemos la responsabilidad de estar atentos, tenemos la responsabilidad de estar siempre pendientes de lo que pasa con ellos, porque es nuestra obligación educarlos, protegerlos, darles amor, darles cariño, no darles afecto, cosa que hoy no pasa por la mente de muchos padres y muchas madres de familia.